tormenta perfecta no es descabellado ver en un futuro una región donde el poder paralelo de los narcos se convierte en la fuente principal de control político como hoy sucede en venezuela columna de francisco santos que tienen en común el asesinato de un candidato presidencial en ecuador la desaparición de cinco muchachos en méxico en la misma semana el narcotráfico que hoy es un instrumento económico político y criminal de la izquierda populista por un lado y la delincuencia transnacional que ha encontrado en ese sector político e ideológico su justificación su cooptación e incluso su ilegalización como aparato de control social y territorial hoy el negocio del narcotráfico es muy distinto al que había en la región hace 15 años es más quienes fomentan la narrativa del fracaso de la guerra contra las drogas sin plantear además alternativa alguna distinta a la de la legalización que todos sabemos es imposible pero para ellos es intelectualmente muy fácil de explicar y hundir no ven esa transformación brutal exponencial del negocio pues perjudica y destruye su mensaje facilista con el que se pavonearán en foros y con el que consiguen quien les financie esa palacia la industria del narcotráfico se mexicanizó en toda américa latina y los dos carteles más poderosos de ese país el de sinaloa y el de jalisco nueva generación hoy son el amazon de esa industria con tonal calidad exportan conocimiento criminal y son los principales reguladores de esta industria ilegal la presencia cada vez más evidente de estas mafias ya se da en todo el pacífico del continente desde tijuana hasta huerto monte no es sino revisar los diarios de todos los países para darse cuenta de lo que está sucediendo de cuáles organizaciones criminales utilizan en cada país de cómo el índice de homicidio se dispara con su presencia y lo más grave de cómo ese control territorial que ejercen con brutal violencia se comienza a transformar en un poder político que se expresó con toda su fuerza con el asesinato del candidato presidencial fernando villavicencio hace una semana méxico con un presidente que pregona brazos y no balazos hoy tiene más del 40 por ciento del país en manos de los narcos el informe de la secretaría de defensa nacional filtrado por guacamaya leaks muestra un país que poco a poco se convierte en un narcoestado hablar de guatemala un 60 por ciento lo controlan narcotráfico y honduras en ese sentido no es una exageración y así podemos ir sumando países del continente ecuador es apenas el último escenario pero en chile el índice de homicidios que aún es bajito ha subido un 30 por ciento en dos años es más ya hay zonas vedadas para el estado y los ciudadanos que viven allí están bajo el control de estas organizaciones criminales perú y bolivia ni hablar y en argentina el presidente alberto fernández tuvo que militarizar la lucha contra el narcotráfico en rosario por el descontrol que existía es más en algunas provincias bajo el amparo del gobernador los narcos actúan a sus anchas se puede profundizar país por país en el deterioro de esta situación pero es más importante analizar cómo estas organizaciones criminales se convierten en instrumentos del poder político que está siendo utilizado por esa izquierda totalitaria el ejemplo más claro es venezuela que hoy se ha convertido en un narco estado las disidencias de las farc nnn los militares los colectivos los planes y los mismos carteles hoy juegan un papel en el mantenimiento del estatus quo criminal que a todos beneficia bolivia tiene una coalición coca política que da amplio respaldo a morales y sus secuaces el discurso de andro en méxico ya es un paso hacia esa formalización y la política de petro en colombia va en la misma dirección no es descabellado ver en un futuro una región donde el poder paralelo de los narcos se convierte en la fuente principal de control político como hoy sucede en venezuela es más allí el poder de organizaciones criminales rusas es muy importante pues éstas tienen unos vasos comunicantes muy importantes con el gobierno de vladimir putin y por lo tanto juegan un papel en esta batalla geoestratégica que se libra en el mundo no nos debe quedar la menor duda de que la criminalidad va a asumir un rol y cuba no olvidemos el caso en los hermanos 8a fusilados por ocultar el narcotráfico del régimen retomará su papel de desestabilización con este nuevo aliado en este escenario catastrófico en esta tormenta perfecta de criminalidad empoderada y justificada y un poder político accioso usarla la democracia y las libertades serán las principales víctimas ese escenario hoy con narrativa de idiotas útiles y unos eeuu perdidos en sus debates internos y su preocupación con rusa y china hace prohibir una soledad absoluta en esta batalla esperemos a ver los resultados de las elecciones en ecuador y guatemala este fin de semana donde hay candidatos que representan una batalla contra esa corrupción y este desastre que tiene a los narcos como uno de sus principales actores pero la guerra dada la debilidad institucional de la mayoría de países para enfrentarla es bien compleja y quien sabe hasta cuando aguanten una oleada de violencia como la que vivió colombia a finales de los 80 el costo es brutal para la sociedad pero apaciguar el narcotráfico es aún peor y eso que aún no nos llega al ventanilo